El puente de los recuerdos no ha caído El puente de los recuerdos no ha caído Lo guardo escrito en el viejo papel En el verso triste de una canción Tallado en el árbol de siempre Cuando lo atraviesas vas ausente Aunque te aferres al presente Está ahí para llevarte y traerte el puente El puente de los recuerdos no ha caído El puente de los recuerdos no ha caído Puedes guardártelo, transitarlo a pie Correrlo, escapar, subir o bajar Capítulos buenos, capítulos malos Otra línea se vuelve a escribir A cada paso que das Hoy tienes mucho que contar Déjalo atrás, camina hacia adelante Guardo lo que alegra, desecho lo frustrante Es bueno recordarte Es bueno recordarte Es bueno a veces pensarte Oh, 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 oh Ooh, oh, 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 oh El puente de los recuerdos no ha caído El puente de los recuerdos no ha caído El puente El puente El puente de los recuerdos no ha caído El puente de los recuerdos no ha caído El puente de los recuerdos no ha caído